El proyecto lleva en estudios aproximadamente ya 50 años y nosotros hace unos 3 años decidimos investir aquí en el Cantón Girón. Hemos logrado optimizar el diseño económico y técnicamente, que es lo más importante, por el tema ya antes mencionado de la falla de Girón. Y como hemos dicho, creemos acá, creemos en el Cantón y más que nada con la inversión que realmente es del beneficio a su población. Creemos, como bien mencionamos, dar plazas, aproximadamente 1.200 plazas de trabajo de manera indirecta y 300 de manera indirecta, priorizando a personal a mano de obra local. Es normal que existan posiciones contradictorias, diferente a la aprobación del proyecto. Y es normal y creemos que eso también fortalece el proyecto, que existan personas que hoy en día no estén de acuerdo con el proyecto. Por eso estamos inaugurando este centro de información, porque nosotros necesitamos hablarle con la verdad a la comunidad, que ellos conozcan detalles, que pregunten todas las dudas técnicas económicas sobre el uso del agua. Porque esa es la manera de hablarle, como digo, con veracidad y que se enteren del proyecto de una manera integral, completa. Y que luego, a través de la consulta previa que se tiene que hacer, porque hay una consulta previa, es el pueblo, es el del Cantón de Girón quien decidirá el futuro del proyecto. No somos nosotros, es el Cantón, es el pueblo. Y ellos son los que deciden, es nuestro deber informar absolutamente de manera integral los pros y contras del proyecto. Esos son conceptos que se tienen de diferentes razones, pero son conceptos que no son correctos, no son... Es más, nosotros presentamos en el video, para las épocas de sequía vamos a tener una granja solar para dar bombeo a las comunidades, para el agua de riego, bombeo a las comunidades, por lo general se utiliza la propia energía para poder, como explicó Mauricio, para poder bombear a la misma central y que se vuelva a generar energía. Nosotros no, nosotros sí pensamos en la comunidad, queremos pensar en ellos porque eso es correcto, no podemos generar sequías, no se pueden generar ese tipo de cosas. Estamos entrando en la etapa de socialización, el proyecto se encuentra ya con una factibilidad. Hoy se da inicio a los estudios definitivos, que gran parte o importante de los estudios definitivos es la socialización. Esto podrá durar más o menos la etapa de socialización y consulta previo un año, un año y medio a partir de ahora. Entonces, con suerte esperamos empezar la construcción del proyecto finales del 2025 y más o menos se prevé que el proyecto, la construcción del mismo pueda tomar alrededor de dos años a dos años y medio. Es una inversión privada. Es una inversión completamente privada y a su haya. Bueno, vamos a estar abiertos de miércoles a domingo en horarios de 8 a 5 de la tarde. Es nuestro objetivo completo que la comunidad y el pueblo y la gente en general venga y se entere y conozca del proyecto y con todas las dudas que usted acabo de mencionar, el tema del agua y eso, que conozcan a detalle toda la información técnica del proyecto y que luego posteriormente en la consulta previa, en la votación como tal, tomen la decisión. A la final es el pueblo quien decide. Toda la tramitología del mismo empezó hace dos años. Al día de hoy tenemos todo en orden y ahora vienen las nuevas etapas del proyecto.